Absolutamente nada que ver, pero me parece sobre todo, sobre manera absolutamente irresponsable lo que acaba de hacer el consejero. Y me recuerda una cosa, porque pronto vamos a cumplir 20 años del famoso 11M. Y me recuerda a determinados consejeros del interior sugiriendo cosas que después se demostraron que eran mentira. Y me parece que es la misma técnica. ¿A quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a Chevildo? Si se está refiriendo a Chevildo, que lo diga. Si tiene pruebas, que lo diga. Y si no, que deje de mentir. Porque es evidente, desde mi punto de vista, que lo que está haciendo el consejero es pacífica de calamar. Es decir, ha habido incidentes en Tolosa, hubo incidentes en San Sebastián cuando la real jugó contra el Mallorca. Ha habido incidentes y él dice, hay gente interesada en que haya incidentes, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿El problema es quién? Entonces, lo que le decimos es, usted lo que ha hecho hoy es lo que algunos hicieron en el 11M, salvando todas las distancias, que fue tratar, sin citar, de decirle a la ciudadanía que Euskara y Abildo, no, nosotros no tenemos ni nada que ver con los incidentes, ni tenemos ningún interés en que haya incidentes, ni tenemos ningún tipo de interés político en que haya incidentes. Pero tenemos derecho a hablar del modelo policial. Tenemos todo el derecho. Y sé que se molestan, pero no nos van a chantar. Este país tiene un problema con el modelo policial. Si tú revientas las fiestas de Tolosa en plenos carnavales, si tienes problemas en Samoa, si tienes problemas en la noita, independientemente de que haya gente que haga no sé qué, tú tienes que hablar del modelo policial. ¿Cuál es el problema para hablar del modelo policial? Y yo lo que digo es, vamos a hacer ese debate como otros, con absoluta tranquilidad, pero lo que más me alarma de las declaraciones, usted está sugiriendo que Euskara vaya usted al juzgado. Y nos vemos en los tribunales. Hágalo. Porque si no, lo que usted está tratando de hacer es de sugerir una cosa que usted sabe que es falsa. Y por concluir, no me quiero poner excesivamente serio, pero le quiero decir una cosa. Igual el señor Ercoreca tiene un problema y es que ya no controla ese cuerpo policial. Igual ese es el problema que tienen. Y si tienen ese problema, como vimos en el tour, lo que tiene que hacer es decirle a la ciudadanía cuál es el problema y explicarlo bien. Entonces, desde mi punto de vista, hacer declaraciones de este nivel, de este corte, es muy irresponsable. Nosotros no estamos detrás de ningún incidente. ¿Por qué íbamos a estarlo? Y la pregunta es, ¿por qué alguien tiene interés en hacer creer que... porque quieren barrar la campaña electoral? Bueno, esta es la pregunta.